...le impulso el nombre de Plaza San Martín. Ustedes, yo les recomiendo que no se pierdan, sin falta, que vayan a ver, les va a servir también para el examen final, pregunta de examen, porque va a ser, es muy importante, la muestra de Thais que hay en el Centro Cultural Recoleta. Charles Thais, un arquitecto, un paisajista francés, que fue traído a la Argentina para diseñar los principales parques públicos de la Ciudad de Buenos Aires, esta misma plaza, diseñó 69, espacio verde, sin autocad, sin computación, 69 pasos verdes para la Ciudad de Buenos Aires y una gran cantidad de parques en el interior, como por ejemplo el Parque Independiente, se llama en Córdoba, Sarmiento, en Córdoba, y en Rosario también, en distintas localidades del interior. Bueno, vamos a empezar con el Monumento del General San Martín y el Ejército Libertador. Bueno, ustedes van a ver dos escultores que participaron acá. Vamos a empezar por la escultura, ¿cómo le llamamos una escultura caballo? Escultura ecuestre. Recordemos que la tradición de la escultura ecuestre viene ya desde, ¿desde dónde vino? Desde la antigua Roma, pero especialmente en qué periodo tuvo un gran desarrollo la escultura ecuestre. Que vimos el Gatamelata, que vimos el Coleón, ¿se acuerdan del periodo donde decíamos que se hacía propaganda política con la escultura?